hola qué tal amigos cómo les va pues de nuevo contestando a las preguntas que me dejan por ahí me preguntan que si se puede usar un macho que ya está criando por ejemplo este de aquí que tiene sus pichones ya se los presumí en el vídeo pasado miren aquí están aquí está el pajarito y acá está el otro me salieron dos de esta pareja pero regresando al vídeo me preguntan que si pueden usar un macho que ya está criando sus pollos con otra hembra la respuesta es sí solamente que el método es diferente aquí hay varios métodos no solamente hay uno yo les voy a decir el que yo uso y les voy a poner el ejemplo del segundo pues bien el que muchos usan es este yo tomo el canario macho lo saco literal lo saco de aquí no y dejo a los pollos con la mamá mientras el macho yo lo paso con la hembra cuánto tiempo lo voy a dejar muchos lo dejan cuatro horas cinco horas dos horas entonces realmente se deja un tiempo con la hembra para asegurar de que la cubra cuando la hembra está muy encelada eso no es difícil ahí va el método que yo uso yo voy a tomar el macho pero para esto yo ya voy a tener a la hembra bien encelada como voy a saber eso la hembra ya anda queriendo jalar material para hacer el nido desde ahí yo ya entiendo que la hembra ya está interesada en hacer el nido entonces yo lo que hago es tomar al macho y lo paso a la jaula lo dejo como media hora pero yo estoy observando a mí en lo personal me gusta estar observando a mis aves entonces media hora que yo pierdo aquí en esa media hora si veo que no la pisa lo retiro y lo regreso con la hembra para que le siga ayudando a los pichones pero si yo veo que ya la piso de igual manera lo retiro terminando de pisarla y lo regreso para que siga ayudando bien en la tarde vuelvo a subir lo vuelvo a tomar y lo vuelvo a regresar con la hembra espero a ver si la pisa si la pisa y la cubre lo vuelvo a retirar y lo vuelvo a pasar con la hembra ya casi anocheciendo que es cuando yo los tapó hago el mismo procedimiento y lo paso si no la pisa no hay problema ya la piso dos veces una vez entonces lo retiro y lo regreso para que pase la noche con los pollitos y esto lo vengo repitiendo hasta que la hembra ya tiene el último huevo vale ya cuando tiene el último huevo ya no hay necesidad de dejar al macho con la hembra este es el método que yo uso y que a mí me funciona vale por ahí les dejo el vídeo amigos recuerden suscribirse denle en suscribir activen la campanita y seguimos subiendo contenido un saludo que estén bien bye